Yo me vuelvo loca si estás frente a mí Se detiene el tiempo y no te lo puedo decir Me miras a los ojos, me pones a temblar Tengo un presentimiento que nada de esto es normal Quiero que me llames, quiero que me escribas Quiero, ya no puedo esperar Quiero que me busques, quiero que me quieras Quiero, ya no puedo esperar Me buscaste en mis redes, te seguí en Instagram Me mandaste un DM, no dudé en reaccionar De cariño